RoboMetro.net Tu lado Pasado el tiempo y me sigo atado al recuerdo Ese sueño loco que fingiste tú para mí En el camino no existían más que tus pasos Fue caro de un besito, te creo que me hizo creer Tú me darías y que nunca dejarías de amar Yo estarías muy junto de mí, muy cerca de mí hasta el final Tú me darías y que nunca te podías de adentrarme No voy a mentir después de descubrir que no tenía nada más a mí No, no lloraría No, no lloraría No, no lloraría Esos besos falsos que fingiste, hiciste a mí No, no lloraría Buscaré mis sueños por otro camino No tengo piedras y no loco al que se me hace contigo No, no lloraría No, no lloraría No, no lloraría Buscaré mis sueños por otro camino No, no lloraría Buscaré mis sueños por otro camino No, no lloraría No, no lloraría No, no lloraría Te lo juro que no Y olvidaré Todo lo que pasó No, no lloraría Te lo juro que 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 no lloraría